Este video fue grabado durante la Copa Benito Juárez, donde un joven del equipo de X-Lang en la categoría juvenil, cuyo nombre desconocemos, pero que tiene solo 16 años, podría convertirse en la próxima estrella del básquetbol. El video muestra sus mejores jugadas y un talento increíble en una corta edad. Lo curioso de este video es que no sabemos si será coincidencia o no, pero el número 23 en la espalda de su camiseta podría tener un gran peso, ya que ese número fue usado por una de las más grandes estrellas del básquetbol, Michael Jordan. Sin embargo, parece que este joven se ha beneficiado de ello, ya que ha sido captado por las cámaras haciendo tremendas jugadas dentro de la cancha. Es muy probable que la calidad de este joven haya sido notado por alguien y que en los próximos años lo veamos librando por las canchas profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!